¿Cómo estás? ¿Viajando? Sí, yo vengo viajando. ¿Qué es que hacía? Pues se vio en la combi. Yo me quiso placer. ¿Por qué igual venía viajando? ¿Qué van a mandar? Oye, hasta miedo dar. ¿Qué pasó aquí? Yo ahorita el cuchillo. Y no le quiere pagar el señor. No le quiere pagar su pasaje. Ahorita ya llamaron, ¿no? Ya llamaron. ¿Y con él igual le llamó? Ya venía, ¿no? Él es el chocero. Él es el chocero. Sí, él es el chocero. No, mira, todo eso. Y viene y le dijo, cálmate. Él está gritando, pero para eso lo... Y mandó a cobrar su pasaje y le sacó un cuchillo a él. ¿Qué es el rey, güey? Todos los toques, déjalo ahí que es donde lo tiró él. Es el periódico, güey. Cuídate, porque... Yo me pido ir a la pelota. Sí. Pero aparte me está amenazando. ¿Esto te vengo? Me está amenazando. ¿Qué pasó? Estaba en la... Estaba en la colonia conmigo. Se va. Como digo al compa, que le cobre el pasaje porque no me quiera pagar. Arma blanca. Y saque el cuchillo y lo amenaza a él. ¿Qué onda? Si eres testigo, se me quito pagar. ¿Dónde está esa tranca? ¿Dónde está esa tranca? ¿Dónde está la que trae? ¿Dónde está la cual? ¿Dónde está la que trae? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.